día 26 de noviembre de 1700 el alférez juan bautista de escalante explora por primera vez la isla del tiburón esta isla ocupada desde tiempo inmemorial por la tribu seri fue visitada por el padre quino en 1694 bautizándola con el nombre de san agustín sus serranías principales son la menor y la mayor forma parte de la geografía sonorense